Aquí estamos ya en la parte final del punto correspondiente a este día. Las empresas distribuidoras de electricidad de la República Dominicana y de este, de sur y de norte proyectan un déficit de nada más y nada menos que 52 mil millones de dólares al cierre del presente año 2020. Las empresas distribuidoras prevén que este déficit ya en peso se aproxime a los 900 millones de dólares al cierre del presente año. La energía, las empresas distribuidoras y las empresas generadoras de electricidad se acusan de manera mutua de las interrupciones en el servicio eléctrico. Hemos visto el resurgir poco a poco de los fatídicos apagones, de los odiados apagones. No solo en la zona donde hay pérdida significativa por asunto del poco pago de los usuarios del servicio eléctrico, sino en zonas residenciales, en famosos circuitos 24 horas, circuitos VIP, se está yendo mucho a la luz, señores. Se anunció de que cinco plantas de alta potencia estaban fuera de servicio, que no estaban vertiendo esa energía que generaban. Ayer anunciaron que dos de esas plantas iban a ingresar al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, los CENI, que ya en el día de hoy o mañana ingresarían otras plantas, se dice, pero ha habido poca información con relación a esto. El Ministerio de Energía y Mina no ha dado la información adecuada, ya que la sede EEE no existe ya como tal, pero no ha dado la información adecuada. de que ha pasado con un rumor que dice que se estaba en el proceso ya de incender las plantas eléctricas del parque de generación del este de la República Dominicana, ya con el nuevo combustible, con gas natural. Ojalá dice así, que ahora dice así y que se esté en ese proceso y que concluya ese proceso porque un país ha pagado, señores, da grima y mucho más en estos tiempos en que la gente está pernotando más en las casas por el asunto del distanciamiento social, en estos tiempos de mucho calor, estamos en verano todavía, en el año verano, bueno, comenzó el otoño, pero aquí el otoño y el verano es la misma cosa. En estos tiempos, señores, en que las universidades, las escuelas se proyectan a trabajar de manera virtual, no todo el mundo tiene un inversor en su casa, que es la planta eléctrica de los pobres, el inversor. Entonces, vamos a ver qué ocurre con esto, que se le informe al país qué ha ocurrido con ese déficit de generación eléctrica. Si es lo que yo decía hace un momentito, eso tiene su tiempo corto en resolverse. Me imagino que de hoy a mañana quizás estará listo, pero si no es esto, que sean apagones financieros, es delicado el asunto. Es delicado, porque sin duda alguna, año tras año hemos visto que el déficit de generación eléctrica ha sido porque las empresas de generación se oponen a incender sus plantas y el Estado no le paga. Todos los años vemos eso, lo mismo. Por suerte, en los últimos años de la gestión gubernamental pasada, ese déficit, ese subsidio que tenía que pagar el Estado a las empresas de generación eléctrica a través de las EDES, fue disminuyendo. Y la entrada en línea de la central termoeléctrica a Punta Catalina, ahora en este año 2020, muy en especial en el tramo final del primer semestre del año, pues esperábamos que iba a traer un alivio. Y así es, creo que parte de la generación que está en línea procede de la central termoeléctrica a Punta Catalina. Decía la semana pasada la ADIE que el 40% de la energía eléctrica en línea era producto de la generación de Punta Catalina. Una energía eléctrica generada a bajo costo, producto de que se produce con carbón mineral pulverizado, pero hace falta más energía, mucho más energía eléctrica. Solo el 40% del aporte de Punta Catalina y de una parte de las hidroeléctricas no es suficiente para tener el país encendido. Como se necesita, como se necesita, producto de que ya en pocos días, la semana próxima, vamos a entrar a horas picos, producto de que van a llegar turistas al país, que es lo que deseamos, para que el país vuelva a la normalidad, que ingresen muchos dólares, producto de la llegada de extranjeros al país. Entonces vamos a esperar que puedan las actuales autoridades resolver ese déficit de generación eléctrica que existe, porque de no ser así, eso volveríamos a caer en la misma historia del pasado, que los apagones financieros son el día a día de cada jornada.